Música El Santa Fe, vámonos A ver si se lo saben A ver Toquen tambora pero como Como se toca en Gómez Como se toca en Gómez ¿Quién sabe tocar como Gómez? No le metan tambora de Torreón Puro Gómez, puro Gómez Puro Gómez, tambora de Gómez No le metan Torreón Pura tambora de Gómez A ver Vámonos El chupacabros o la ferrita No metan Torreón No metan Torreón Pura tocada No metan Torreón No metan Torreón ¡Gracias! 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 ¡Gracias como en conmen! ¡No agarran la toca de torreón! Bueno, ahora sí te ocurre como quieras.